A mí me gusta mucho la banda, pues todos los géneros, pero yo pienso que el músico se pierde mucho con la banda. Me encanta mucho la banda, pero más de amor, porque son canciones, nunca se van a perder su tiempo. O sea, no tienen edad esas canciones. ¿Qué crees, Luis Fernando Araiza, que tienes tú de diferente a los millones o cientos de miles, más bien, de artistas que están hoy día? Para mí es el pasión del amor. O sea, a mí me encantan las canciones de Chalino, corridos, ahorita son los corridos tumbados, que sí pegan, me gusta la melodía y todo. Pero no quiero que nos perdamos el amor. El amor romántico que nomás ves en las teles, en las telenovelas, en todo eso. Yo quiero que la gente crean que puedes encontrar un amor así en la vida real. Lo que platicamos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. El corral de piedra, en las telenovelas, en las telenovelas, en las telenovelas, en las telenovelas. Sabes, mi amor, eres mi amor. Eres mi razón, solo tú y yo. Quita ese dolor que tengo adentro. Eres mi amor, solo tú y yo. Ven pa' acá y te daré un beso. Eres mi razón, solo tú y yo, quitaste el dolor que tengo adentro, eres mi amor, solo tú y yo. Dime que yo soy la luz de tus ojos, el que se enamora cuando tú me miras. Sabes mi amor, eres mi adoración, mi decisión que me salvó, yeah. Sabes que te quiero así, nadie más supera lo que yo contigo. Sabes que te amo así, que será la vida si no es contigo. Sabes que te quiero, yo sin ti no puedo ser. Dime que yo soy la luz de tus ojos, el que se enamora cuando tú me amas. Me enamoré. Luis Fernando Araiza aquí en el Pote de los Famosos, don Pedro. Eso, bonita voz, bonita voz. Gracias, muchas gracias. Y bonito acompañamiento. ¿Es Inédita? ¿Es Inédita? ¿De quién es? Oh no, es un original. Es original, sí. Tengo una versión así como, español como tech, moderno. Luego hice una cumbia y este sencillo es la versión banda. Eso. Fíjese que algo que notamos, don Pedro, él se fue a su mundo. Sí, sí, lo disfrutó. Sí, y eso significa que... Está enamorado de su música. Sí, sí, sí. La luz de tus ojos, así se llama la canción. No, se llama Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Sí, igual lo notamos, don Pedro, entregado, de verdad, apasionado. Apasionado, sí, 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 se canta. Él estaba cantando como se debe de cantar cuando estás en un público de 50 mil o 100 mil personas o 10 o 15 o 20 personas. O él solo en la playa. Y cierra los ojos. No estás viendo a nadie, estás oyendo, estás disfrutando tu propia canción. Sí. ¿Qué crees, Luis Fernando Araiza, que tienes tú de diferente a los millones o cientos de miles, más bien, de artistas que están hoy día buscando un lugar con el público? Yo siempre soy muy... Tengo mucha confianza en mi música, en mi talento. Yo fui a la escuela de la música a entender la teoría de toda la música. Me encantó todas las clases. Para mí es el pasión del amor. O sea, yo sé, a mí me encantan las canciones de Chalino, corridos, ahorita son los corridos tumbados, que sí pegan, me gusta la melodía y todo. Pero no quiero que nos perdemos el amor. El amor romántico que nomás ves en las teles, en los telenovelas, en todo eso. Yo quiero que la gente crean que puedes encontrar un amor así en la vida real. A lo mejor, don Pedro, hay muchas personas que andan buscando la fórmula. Pero al buscar la fórmula, cuando la persona no es original, ni él mismo, ni el público se la va a creer. Exactamente, no se la cree. Si no se la cree él, menos el público se la va a creer. Pero mira, él es músico, es autor y es intérprete. Lo tiene todo. Ahora, ¿cuántos años tienes? Ah, 25. 25 y mira ya todo lo que sabe. O sea que está bastante bien. De cualquier manera, me entró la curiosidad de escuchar algo de Chalino al estilo de Luis Fernando Araiza. ¿Se puede? Oh, sí, claro. A ver, venga. Tengo el alma enamorada, no más de pensar en el corazón, de llevarte noche a noche de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Sale, sale, otra vez. Hacemos una meddling. Sí, sí. ¿Cuál es el estilo, la música o más bien la temática, diría yo, que más te gusta cantar? ¿Temas de amor, de desamor? De amor. Banda recodo, así canciones así de banda que te duele al corazón cuando oyes a cantar al Yaqui, así canciones así de amor, Hedaro Ortiz. A mí me gusta mucho la banda, pues todos los géneros, pero yo pienso que el músico se pierde mucho con la banda, con todo. Pienso que es muy lleno, tienes mucho apoyo atrás de ti, el tambor, la tuba, todo. Me encanta mucho la banda, pero más de amor porque son canciones, nunca se van a perder su tiempo. O sea, no tienen edad esas canciones. Hay mucho artista que se limita al decir, yo necesito cantar con banda. O sea, esta canción es para banda. La graba con banda y no puede presentarse a promover la canción si no lleva a la banda. Luis Fernando tiene esa ventaja de que no se autolimita y él llega solo con su guitarra. Con su guitarra y haz de cuenta que llegó la banda, se acompaña de cualquier modo. Ahora veo que tiene conocimiento de banda, digo, de música por la razón de que te está diciendo una buena banda, los instrumentos de apoyo y todo. Ahora, con todo lo que está diciendo, aparte de que si son buenos músicos, Luis, si son excelentes como los que tenemos en Culiacán. Juan, ya ves cómo le gustó a este, a Yossi. A Yossi. A Yossi. Yossi, la corrida de Juan Marta, que venía muy diferente a las otras bandas que lo tocaron. Los adornos y todo eso. Los adornos, los arreglos y todo. Así es de que todo tiene mucho que ver, pero pues él puede cantar con Orteño, con todo, de verdad. Sí, sí. Con todo. El corral de piedra también, se lo vamos a dejar de tarea, si no se la sabe. El corral de piedra. El corral de piedra. ¿La has escuchado? No, un poquito, don Pedro Nathalie. Un poquito, venga. Venga, tres, dos, uno. El corral de piedra nos protegerá lo que platicamos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. El corral de piedra. El corral de piedra. ¿Eh? El corral de piedra.